Curso RM, clase número 8, grado 5, profesor Kevin Franco. El día de hoy vamos a hacer un repaso del día martes, sistemas contextualizados. La regla de la suma de diferencias. Si tenemos dos números, donde la A es mayor que la B, conocemos la suma, que vale S, conocemos la diferencia, que vale D, ¿cómo se calcula el número mayor? ¿Pueden participar? Entre dos. Sumando S más D y dividiéndolo por dos. Claro, se suma y se divide entre dos. ¿Y cómo se calcula la diferencia? Entre dos. Muy bien, muy bien. S menos D entre dos. Se suma y se divide entre dos. ¿Y la resta sería? Se resta y se divide entre dos. Muy bien. Continuamos. Ejercicio número uno. Tenemos que asignar las variables. Atento, por favor. Primer paso, asignamos las variables. En una tienda hay 96 botellas. ¿Qué tipo de botellas hay? Gaseosas y jugos. Ponemos la G y la J. Si hay 56 botellas de gaseosa, más que de jugos. Hasta ahí la parte más importante. ¿Quién sería el mayor? ¿Gaseosa o jugos? Gaseosas. Jugos. Gaseosa, gaseosa, gaseosa. Porque la gaseosa gana. Entonces la gaseosa sería mayor. Muy bien. Ahora planteamos nuestra ecuación, Yerico. Gaseosa menos jugo, ¿a qué es igual? A 56. 56. Además, tú sabes que gaseosa más jugos, ¿cuánto vale? 96. ¿Ya lo resolviste, Yerico? Sí, sí. Muy bien. Ahora resolvemos esto de aquí. Ahora resolvemos esto de aquí. Tenemos suma y diferencia. La pregunta es, ¿cuántas botellas de jugo hay? ¿Cómo hacemos para resolver eso? Salga 68. Ajá. Suma 96 más 56. Y después lo divides entre dos. Ya, acá hay un gran problema. Yo estoy haciendo una pregunta y me están respondiendo otra cosa. Apenas escuchar la pregunta. ¿Cuántas botellas de jugo hay? Ahora, si me piden el jugo, ¿cómo se calculará el jugo? ¿Qué sería resta? ¿Tumando o restando? Restando. Restando. ¿Qué es restando? Restando. 96. 96 y 56. No, no has escuchado. ¿Por qué restando? 96. ¿Por qué resta? Porque es el menor. Porque me piden allá del menor. Menor serían 96. Menos 56. ¿Y cuánto sale esa? Entre dos. Un número. Y 68 queda. 40. Entre dos. Ah, 10. ¿Y cuánto sale esa división? 20. 20. Entonces, ¿cuánto de jugo tienes? 20. 20. Listo. La respuesta es 20. Tenemos que leer bien, por favor. Estoy explicando. También me está siguiendo la respuesta. ¿Yo? Sí. Tú dijiste 68. Yo puse 68. Ay, sí. Sí. Vuelvo a preguntar. Y si te dijeran el mayor, ¿cómo harías? Se suma. Claro. Ah, yo leo. Solo que lo sumas. Por eso tenemos que leer bien. Profesor, yo hice el mayor, creo. Sí, con razón que me salió 68. A mí me salió bien. Vamos, ahora sí. Ejercicio número dos. Levanten la mano los que han terminado. Angeli, ¿terminaste? No, profesor, aún no. Yo sí. Ya, profesor. Muy bien, por favor, resolvemos juntos. Este tema es repaso, así que ya. Yo voy planteando las ecuaciones y tú las resuelves inmediatamente. Los cálculos numéricos, eso se puede practicar en casa. Pero la forma, el mecanismo, cómo se resuelve el ejercicio, eso tenemos que practicarlo ahora. Muy bien, Carpio, vamos a la agresión número dos. Problema número dos. ¿Cómo haríamos? En una refrigeradora hay 75 dulceras con gelatina de fresa y naranja. Profe, profe. ¿Esto me voy a poner en YouTube? Todas las clases están en YouTube, no te preocupes. La F menos N. Ahora, seguimos. Si las dulceras con gelatina de fresa son 15 más que las dulceras con gelatina de naranja. O sea, las de fresa, ¿qué son? Es el mayor número. ¿Y las dulceras de gelatina, qué sería? El menor número. El menor. Ah, ya. Entonces planteamos nuestra ecuación. Fresa menos naranja, ¿cuánto vale? 15. Porque acá me dice. Pero además que sabes que si lo juntas los dos, fresa más naranja, ¿cuánto me sale? 75. 75. Ah, perfecto. Entonces, ¿cómo haría esto? Tengo que leer mi pregunta. ¿Qué me están preguntando? ¿Cuántas dulceras tiene gelatina de fresa? ¿Y la fresa es el mayor o el menor número? Mayor. Ah, ya. Como la fresa, Jean-Pierre Alvarado, es el mayor, ¿cómo se va a calcular? En la suma. Y entre dos. Entonces comenzamos a sumar. 75 más 15, ¿cuánto sería eso? 90. Y entre dos. 45. 45 saldría. Entonces, ¿cuántas dulceras contienen gelatina de fresa? 45. 45. Muy bien. 40 segundos. Pero estoy comiendo la otra. Igual. Ya terminé. Listo, listo. Muy bien. Avísenme cómo terminen, chicos. Solo han terminado Anita, nada más. Veo acá. Los demás no han levantado. Ahí ya, levanto la mano. Uy. Claro, levanten la mano para ver si han terminado. Xiomara, ¿terminó Xiomara? ¿Sandro? ¿Matiomara? ¿Sardo? Xiomara. Gerson, desactiva tu micrófono. Estoy igual. ¿Quién es Xiomara Espino? No sabemos nadie. ¿Quién es Jerico Morales? Jean-Pierre. Desactiva tu micrófono, Jean-Pierre. A ver. ¿Quién es Jerico Morales? No sé, profesor. ¿Quién es Jerico Morales? No lo conozco, a Jerico Morales. A una persona. No, 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 no. Ya, listo. Ejercicio número tres. Estoy confundido. Claro, su compañera Xiomara recién se ha unido al salón. Recién la van a conocer. ¿De qué colegio? Muy bien, ahora sí, continuamos con el ejercicio número tres. ¿Qué dice el ejercicio número tres? Ayúdame. Yo, 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 yo. En un parque hay 108 árboles. ¿Qué más te dice? La recta. Entre cipreses y olmos. Pones la C de cipreses y la O de olmos. Ahora, si hay doce cipreses más que olmos. ¿Quién gana, cipreses u olmos? Cipreses. Cipreses. Ah, ya, los cipreses son mayores. Cállense cuarenta y ocho. ¿Y el olmo qué es? El menor. Menor. Ah, ya, ahora sí, planteamos la ecuación. Cipreses. ¿Le restamos quién? Los olmos. ¿Y cuánto me debe salir? Doce. Claro, porque te dice que los cipreses le gana por doce. ¿Y la otra ecuación cuál es? Cipres más olmos. Igual es 180. 108, 108. Ahora, me fijo la pregunta. ¿Cuántos árboles son olmos? Profe, los olmos qué son, los mayores o los menores? Los menores. Ah, los olmos o los menores. Siempre tenemos que leer la pregunta, porque a veces en el examen o en un concurso de matemáticas te puede venir un problema parecido, pero si tú no lees la pregunta no lo vas a poder hacer. Ya fuiste. Ahora, como dice olmos, sería el menor. ¿Y el menor cómo se calcula? Menos y dividiendo. Listo. ¿Quién restamos? 108 menos 12. Por 12 diré. Menos 12. ¿Y cuánto sale eso? 90 y... 40. 48. 48. 8. 96. Muy bien, Gerson. Sale... A ver, si vas a dar respuesta la pueden dar por el chat. Sale... 48. Hay 48. Listo. Hay 48 olmos. Pero si yo quisiera hallar los cipreses, ¿cómo haría? La suma. O una vez. Claro, sumaría. Y ahí me voy a... Me podría salir. Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo hiciste? Eso era la agresión número 3. Ya, ya resolví la 4. Muy bien, vamos con el ejercicio número 4. 30 segundos. Parece un angribe. Es parecido que la 3. Muy bien, vamos con el ejercicio número 4. Ya, ya me salió. ¿Lo puedo decir por en el chat? Claro. Ya, ok. Problema 4. Planteamos el problema 4. A ver, Jerico, lee el problema 4. Ya. En mi biblioteca tengo 26 libros. Entre textos de matemática y de cuentos. Si los libros de cuentos son 36 menos que los de matemática, ¿cuántos libros de cuentos tengo? Muy bien, me está pidiendo los libros de cuentos. A ver, vamos a plantear este ejercicio. A ver, según lo que ha leído, si los libros de cuentos son 36 menos que los de matemática. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el número mayor? ¿Matemática o cuentos? Lee nuevamente. Matemática. Los libros de cuentos son 36 menos que los de matemática. O sea que a los de matemática le restas. ¿Cuántos, profesor, los cuentos? ¿Quién es el mayor? Matemática. Matemática, matemática. Claro, porque a la matemática le quitas 36 y recién te sale el de cuentos. Y este sería el menor. A ver, planteamos nuestra ecuación. El mayor siempre va primero. Matemática menos cuentos. ¿Cuánto sale eso? Uy, no te escucho, ¿ah? 36. 36. A ver, Derek. Y matemática más cuentos, ¿cuánto sale, Derek? 216. 216. Ah, entonces ahora lo opero. La operación. ¿Cuántos libros de cuentos tengo? Los cuentos, ¿son el mayor o el menor? Menor. Menor. Ah, y si es el menor, ¿cómo se calcula los cuentos? Lo dice, profesor, ahí está en el chat. Primero. Están dividiendo. Listo, restamos 216 menos 36. Oye, sin el chat. A ver, Gerson, ¿cuánto sale la resta? 180. Entre 2, 90. Muy bien. Libros de cuentos, 90. 90 libros de cuentos. Muy bien, muy bien. Acá estoy confundido en las 5. Excelente, ¿ah? Muy bien, Gerson, muy bien. Por eso ya me confundí en las 5. Ya está. A ver, levante la mano si han terminado. Lápiz óptico, lápiz óptico. Profesor. 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 Supongo que ya están resolviendo las 5, las 6, las 7 y las 8. ¿Qué? ¿Qué? La 5 no la sé. Luego voy a hacer la... Voy a hacer la... ¿Cómo se llama? La 6. A ver, vamos a hacer la 5, ya que dice Gerson que está complicado. Porque solamente me sale un número y no me sale el otro. Muy bien. Ya. Muy bien, muy bien. Ahora sí, pasamos al problema. Levante la mano los que han terminado. Profesor, cuando no sabes uno, lo pones... Yo levanté hace rato, profe. Ah, perfecto. Vamos con la 5. Problema 5. Jerico, ¿cómo se hace la 5? Uy. Si las horas transcurridas de un día exceden a las que faltan transcurrir en 6 horas. Tú sabes que en un día, ¿cuántas horas hay? 24 horas. 24 horas. Y lo que está por aquí es lo que ya transcurrió. Transcurrió. Y lo que está por aquí es lo que falta. ¿Está claro? Sí. Pero tú sabes algo. La suma, ¿cuánto sale? 24. 26. 8. ¿Y la resta, cuánto sale? 28. Las horas transcurridas. Le ganan a las horas que faltan. Ah, entonces el mayor es lo que transcurría. ¿Y el menor quién sería? El 6. Entonces, transcurridas menos lo que falta, ¿cuánto debe salir? 6. 6. Ah, ahora leemos la pregunta. Ah, ya es entre 2. ¿Qué hora es? No entiendo. Ah, la hora que sale son las horas transcurridas. A ver, ¿y cómo va para calcular lo transcurrido, el número mayor? ¿Cómo se calcula el número mayor? Eh, sumando o restando y dividiendo entre 2. ¿Qué? Sumando o restando, decídete. Sumando. Sumando, sumando. Sumando y dividiendo. ¿Y cuánto me sale? 30. ¿Y entre 2, veré cuánto? 15. 15. 15. Sale 15. Sale 15. Oye, pero, ¿qué hora es? Las 15 horas. ¿Qué hora? Son las 3. Tú no te dices. Desde la tarde. Cuando pasa del 12, ya es la tarde. Y serían las 3 de la tarde. No entiendo. 15 horas. 15. De las 12. Porque así es, para saber las horas. La tarde. 15 menos 12. Le sale 3 de la tarde. Muy bien, muy bien. Pasemos al problema número 4. Levanten la mano, nos queda terminado. Tú no puedes. Profesor, ya hice las 6. Son el fuego, sí. Qué bueno el fuego. Ya hice las 6. Sí. Ya acabé, profe. Muy bien, vamos con las 6. ¿Cuánto sale las 6? Cuatro. Problema 6. A ver, Derek. ¿Quién es el número mayor? 9. Un tubo de plástico de 9 metros se ha dividido en dos partes. Tal que uno mide 3 metros más que el otro. Allá va a haber una parte más grande que el otro. No sabemos cuál es. Podemos llamarle la parte más grande, A. Y a la parte más pequeña, B. Pero la resta, ¿cuánto sale? De esas dos partes. 3. Ah, la resta. 3, 3. ¿Por qué sale 3? Porque uno le gana al otro. Cuando te dicen que uno le gana al otro. No, 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 no. La resta. Y sale 3. Y si tú los juntas, esas dos partes, ¿cuánto me saldrá? Me saldrá 9. Ah, perfecto. Ahora te pregunto, ¿cuánto mide la parte más larga? ¿Qué significa eso? Sale 6. ¿Más grande o más pequeña? Más grande. Más grande, más grande. ¿Cómo se calcula? Sumando. Entre 2. 9 más 3, ¿cuánto sale? 6. 6. Y entre 2, 6. 6. Listo, problema 6. 6. Y entre 2, 6. Muy bien, muy bien. Listo. Ya. Bien. Ahora, siguiente parte, por favor. Van a levantar la mano los que están en computadora. Presón, yo tengo mi lápiz óptico. ¿Qué? ¿Levanten la mano los que están en computadora? Derek, vuelvo a reiterar. Escriben los que les indico yo. Si no, vas a perder tu oportunidad. Ya. Jimena, Sandro, Matías. Bueno, Jimena, Nicolás. Los que están en computadora, levantan la mano, por favor. Ya listo. Sandro, Nicolás, Jimena y Matías. A ver, escúchenme. David, en la computadora hay una opción para poner texto. Sí, profesor, yo sé cómo usas. Y entonces tú, yo voy a pedir que escriban la ecuación. Por ejemplo, A más B igual a 9. Y otra vez pones texto y pones A menos B igual a 3. Ahí están las ecuaciones. Yo voy a pedir las ecuaciones. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a participar de esa manera en el problema 7 y 8. Problema 7 y 8, vamos a interactuar de esa manera. El problema 7 van a interactuar los que tienen computadora. En el problema 8, los que tienen celular. Levante la mano los que están con celular. Levantamos la mano los que estamos con celular, por favor. La mayoría está con celular. Los que están con celular van a interactuar en el problema número 8. El día de ayer les pasé un video donde podían hacer un lápiz óptico o un stylus casero. Profesor, yo lo hice a base de... 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 Profesor, yo lo hice a base de grabo. Ya, tenemos que ser un poco más responsables. Claro, puedes tener tablet o celular, cualquiera de los dos, no hay problema. Profesor, yo lo hice a base de grabo, mi lápiz óptico. Tal persona me escribe, tal persona resuelve y tienes que estar atento. Solo vas a tener 10 segundos para escribir tú lo que te estoy preguntando, Dere. ¡Perdón, profe! Ahora... Perdón, profe, es que mi lápiz no funcionaba. El lápiz es para que ustedes tengan mayor precisión al escribir, así como si escribieran en su cuaderno. Eso lo van a conseguir con la práctica. Listo, vamos a comenzar. ¿Qué problema nos toca? Siete. A ver... ¡Siete! Yo le voy a poner la A, B. A ver... Dice, se dividen 108 canicas en dos bolsas y de cada una de ellas se extraen 12 canicas. Resulta que una bolsa tiene 36 más que la otra. ¿Cuántas canicas hay en la bolsa que más cantidad tiene? Vamos a plantear la ecuación. Primero, yo voy a indicar, resulta que cada bolsa tiene 36 más que la otra. Llámala la bolsa más grande A. Y a la bolsa más pequeña B. Haz tus ecuaciones. Comenzamos. Los que tienen computadora, hagan su ecuación ahorita. Pueden escribir en esta parte uno. Son tres. Otro en esta parte. Los dos son tres. Y otro por aquí. Su ecuación. Diez segundos para que hagan su ecuación ahí. Pongan texto y su ecuación. Vamos. Presor. Los demás compañeros pueden escribir su ecuación en el chat. Matías, ¿cuál es la ecuación? Nicolás Carpio, David Reyes. Escriban la ecuación ahí en los círculos. En la opción texto. ¿Qué es que? Profe, no sé, mira. Presor, ¿cómo lo estoy? Pone la opción texto. Profesor, yo estoy poniendo. Y escribes ahí. ¿Se ve? ¿Se ve lo que está escribiendo? Sí. Sí. Y ahí está. ¿Te das cuenta? Y pones tu ecuación. Nada más. Simple. A ver, parece que los que están con la computadora no quieren participar. Ah, muy bien, Nicolás Carpio. Listo. Yo, profesor, estoy participando. Ya, a ver. A ver, los que tienen lápiz óptico o stylus o celular, a ver. Yo, yo. Yo, profesor. Yo, yo. Escribe, a ver. Todo con más, ¿no, profesor? La ecuación, quiero ver. También tiene que escribir bien, ¿ah? Está en inglés, creo eso. No entiendo nada. Tiene que mejorar ese lápiz, ¿ah? Es el APK cero. Ya, a más vea que es igual. Profesor, ¿cómo se hace un igual así? Igual, igual. Ah, ya. Shift con cero. Muy bien, muy bien. Listo. Muy bien, Reyes. Excelente. Ya está. Esta es la ecuación que buscábamos. Perfecto. Ahora sí vamos a resolver el ejercicio. Muy bien, Reyes. Muy bien, David. A ver, ¿cuál era la ecuación? A más B igual a 108. Ya acabo, pasó el tiempo. A menos B igual a qué? A 36. Ahora, Calpio, me están preguntando. ¿Qué me están preguntando? ¿El mayor o el menor? ¿El mayor? El mayor. El mayor. El mayor. ¿Y cómo se calcula el mayor? Sumándolo y dividiéndolo entre dos. Sumando y entre dos. Listo. Sumamos. 108 con 36. ¿Y cuánto sale eso? 150 y algo. 144. ¿Y entre dos? Vamos. 76. ¿Cuánto sale, David? Anita, Derek, Jan. 72. 72. 72. Lo grites. 72. 72. Muy bien, 72. La que no quiere. Respuesta 72. Muy bien, vamos con el ejercicio número 8. Número 8. Espera, quédate. ¿Qué pasa? Yo lo copié. Ahí está. Sí puedo hacerlo. La otra. Angélica y su hermana. A ver, vamos con el ejercicio número 8. Fácil está, profesor. La 8. Sí, yo ya lo estaba haciendo. A ver, la 8. La 8 lo voy a dejar para ustedes. Uy, pero está al revés. A ver, yo voy a dejar la ecuación nada más. A ver, rápidamente. A ver, dejamos de escribir en la pantalla. Cuando Angélica nació, ¿su hermana cuándo tenía? 11. O sea que su hermana le gana a Angélica. La resta, ¿cuánto sale? 49. Perdón, perdón, que estoy hablando. ¿Cuánto sale, Carpio? 11. ¿Y la suma cuánto sale? 49. 49. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Pues fácil. Queremos la edad de Angélica. Y Angélica es la menor. ¿Cómo se calcula? 49 menos 11. La resta. Y 38 entre 2. 10 y 9. Listo. Muy bien, muy bien. Esa era la primera parte, los 8 ejercicios. Levanten la mano, chicos, los que han terminado. Hemos hecho un repaso nada más de lo que ya hemos hecho el día martes. Revisor. Ya terminé, profe. Vamos con el problema 9. A ver, Angélica, ¿terminaste? Derek, David, Anita, Xiomara, Joan. Sí, profe, ya acabé. Lo estoy haciendo con usted. Muy bien. Ya acabé, ya, profe, ya. Listo. A ver, vamos con el siguiente. Ah, ¿te recuerdas? ¿Qué pasaba cuando era suma cociente? ¿Cómo se resolvía? Si tenemos la suma de dos números y tenemos que uno multiplicado con el otro, no te olvides que teníamos que darle la forma. No entiendo, profe. Si estaba así, ¿qué pasaba con la B? Se iba a dividir. Y esta es la ecuación que vamos a resolver. ¿Cómo se resuelve la ecuación? ¿Cómo se resolvía esa ecuación, Anita? Gerson, Jerico. A ver, se subaba después y se multiplicaba las dos de adelante. Primero calculábamos el menor. Menor. Y poníamos S entre esta acá, el que sigue. Sí. ¿Y cómo calculábamos el mayor? Esta S, le restamos el número que nos salió. Nada más. Así de sencillo. El número menor lo calculábamos así. Y el número mayor con la resta. Eso no se escribe, por si acaso. Ahora, problema nueve. Problema nueve, a ver. 30 segundos para que lo intenten. Me van a escribir su solución en el chat. Uy, uy, uy. Uy. ¿Cómo era eso? A ver, a ver, a ver. Ahí está. ¿Ponía el menor, profesor? La niña le puso a nosotros. La que me amaste a mí. Papayas y melones. Lo que tienen que hacer es poner su solución. Primero, asignamos variables. ¿Cuáles van a ser las variables? Papaya más melones. ¿Cuál sería la solución? Las variables. A las papayas, ¿qué hacemos? La P. ¿Y a los melones? La M. Muy bien, la M. Ahora, ¿qué más sabemos? Papayas más melones, ¿cuántos? ¿A mí? 500. Jerico, no escucho participar a nadie acá. Si el peso de las papayas es el triple que el de los melones. Acá está la parte importante, mira. Papayas, triple de melones. Aquí, ¿qué decíamos? La M, ¿a dónde se va? Arriba. A dividir. Papaya entre melones, ¿cuánto sale? A dividir. ¿Cuánto sale? 3. Oye, pero arriba, ¿qué te está diciendo? Papaya más melones, ¿cuánto vale? 500. Listo. Ahora sí tenemos las ecuaciones. Matías, Mesa, ¿cómo resolvemos esta ecuación? ¿Quién es el menor? ¿Cómo van dividiendo? El menor, ¿quién es? El que está abajo. N. M. ¿A qué es igual M? A este número que está arriba. 500. ¿Entre cuánto lo divido? Entre 3. Como acá dice suma, este crece. Y si crece, se vuelve 4. ¿Y cuánto sale 500 entre 4? 150. 150. 125. Dere, ¿cómo calculo las papayas? Oye, si hay 500 en total. Allá, pasa el otro. Se resta, se resta, 500. Sí, 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 sí. ¿Y cuánto me sale? A eso sí no sé. 300. 375. Pero tú tienes que leer la pregunta, pues. ¿Qué te están preguntando? 5. ¿Cuántos kilogramos de melones transportar? Solo te preguntaba melones. Ahí acababa la pregunta. Sí. Y salía 125. Dos de la 10. A ver, listo. Problema número. Salía, respuesta. 125 kilos. Pongo solución en la 10. Lo que no he puesto es esto. A ver, levante la mano a los que han terminado. Chico, la participación también cuenta. Si ustedes no están participando, no van a obtener su nota de bonificación. Los puntos que obtienen de bonificación son para su examen. Ah, profesor, no sabía. Por ejemplo, si ganan bonificación, ahora se les suma su examen. Si sacaron 15, pueden sacar 18. Se les aumenta. Así que, por favor, participen. Listo. Pasamos al problema número 10. Problema 10. ¿Qué dice? ¿A una fiesta cuántas personas asisten? 120. Allá ahora sí hablan. 120 personas. Entre damas y varones. Muy bien. ¿Qué más te dice? ¿Quién gana? ¡Ah, igualito! Si el número de damas... Que el número de damas... Que el número de damas... Dice el número de varones. ¿Cómo haríamos eso? Siempre la primera parte que se va a escribir es esta de aquí. Es la parte más trascendental. Damas igual al doble de varones. ¡Ah, perfecto! ¿Quién pasa a dividir? Las... Las dos. Damas entre varones. ¿Cuánto sale? Dos. Pero además, ellos dos juntos... ¿Cuánto sale damas y varones? 120. Ahora sí, voy a preguntar. 120. ¿Qué me están preguntando? La suma. ¿Cuántos varones asistieron? Los varones. ¿Es el número menor o mayor? ¿Cómo hacer algo? El menor siempre va abajo. Allá, mayor, mayor. Entonces, los varones son el menor. Y las damas... Mayor. Me están pidiendo los varones. Siempre comenzamos con los menores. No te olvides. Varones, ¿a qué es igual? Ayúdame. 120. 120. ¿Entre cuánto? Eso crece. Entre 3. Lo divides entre el número que le sigue a 2. ¿Quién le sigue a 2? 3. Claro, esa es la propiedad. ¿Y cuánto me sale eso? 40. 40. 40. Muy bien, muy bien. Y esa es la respuesta final y acabamos. ¿Cuántos varones hay? 40. 40 varones. Muy bien, muy bien. ¿Hace mucho? Ya, voy a comenzar con las preguntas, ya que no participan preguntas. A ver, Nicolás Carpio, ¿por qué es 3? Yo, profesor, yo, 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 yo. Yo, 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 yo. A ver, Jan Piero. Yo. Porque se le suma 1. Muy bien, muy bien. A ver, Eric, si yo quisiera saber cuántas damas hay, ¿cómo haría? Pero, ¿se resta? ¿Lo restaría? ¿Quién restamos? La... De... 120 más menos 40. Claro, porque si hay 40 varones, lo que falta, ¿cómo se calcula? Bueno, 20, como yo digo. Nunca te olvides. Lo que falta, se calcula, restando. Muy bien, levanten la mano los que han terminado. Aparen su micro, por favor. Muy bien. Los que han terminado, levanten la mano, por favor. Muy bien, veo que Sandro, Yerico, Javier... Los que no... Profesor. Yo asumo que no participan. Profesor. Todavía un problema por el Crash Room. ¿Qué? Todavía un problema sobre el Crash Room, pero ya lo resolví ya. Ah, ya, la última. Me decía error todo eso. Bueno, ya lo resolví. ¿Y cuál era? Por los datos. No, 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 no. Era por el que... ¿Cómo se llama? Se había desinstalado la aplicación Driver, creo. Y se había desinstalado. Ah, el Drive. Drive. ¿Qué andarás haciendo, Yerico? Vamos con la once. Pasamos a la once. A ver, vamos a participar aquí. Cuatro personas. Yerico, Angelí, Jimena, Sandro y Derek. Ah, no, hay cinco ahí. Pero bueno, ya, participen ustedes cinco. Pregunto. Pregunto. Cualquiera para cualquiera de ustedes. Profe, yo no tengo el pencil. Ya no tengo el pincel en la pantalla. Ya, pero vas a hablar entonces. Una caja contiene 190 paquetes de galletas. ¿Cuántos paquetes? 190. De soda y vainilla. Ponemos las variables. ¿Qué variables vamos a poner? La S de soda. ¿Y la V? S y la V de vainilla. Continuamos. Si los paquetes de galletas son el cuádruple de los paquetes de vainilla. ¿Quién gana? ¿La soda o la vainilla? La soda. La soda. Ya, profe. Soda es igual a cuatro veces vainilla. ¿Listo? ¿Y acá qué hacemos? ¿La V a dónde se va? A dividir. A dividir. Toda entre vainilla, que es igual. Claro, por cuatro veces. Muy bien, Jimena. Ahora, ¿qué nos falta ahí? Angelí, ¿qué falta? La solución de arriba. S más vainilla. ¿Cuánto es? 190. Ciento, ¿no? Venta. Y ahora, ya tenemos listo. Yampier, apaga tu micrófono. Y ahora, resolvemos la ecuación. ¿Qué te preguntan? ¿Cuántos paquetes de vainilla hay en la caja? Pero antes, dime, ¿quién es el menor? Ve igual. Ah, ya. Y siempre... Ve igual. Ve igual. Vainillas, ¿a qué es igual? A 190. ¿Entre cuánto? A 190. Cinco. Claro, se pone el que sigue. Cinco. ¿Y cuánto me sale el menor? 38. 38. Muy bien. 38, 38. 38. Paquetes de vainilla hay en la caja, hay 38. Muy bien, 38 paquetes de vainilla. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Avanzamos. Levanta la mano, te he entrenado. Profe, 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 ¿lo borraste? No he borrado nada. Ay, ya nada, nada, nada. Listo. Preguntas. Está de menos. Sandro, ¿por qué he puesto cinco? Porque se suma más uno. Muy bien. Y esa V, ¿qué pasó? ¿Por qué está abajo? Es de vainilla. Porque se le divide. Porque es el menor. Muy bien. A otra pregunta. ¿Quién es el mayor? Soda. ¿Y quién es el menor? Me rayé. Vainilla. Cuando comenzamos a resolver la función, ¿con quién vamos a comenzar? ¿Con el menor o con el mayor? Con el menor. Muy bien. Jajate, rey. Menor. Si quisiéramos resolver el mayor, ¿cómo haríamos? Lo gastamos. ¿Y quién vamos a restar? Venta menos treinta. Muy bien, muy bien. Ya veo que han comprendido. Perfecto. Vamos con el... A ver, van a participar David Reyes, Joan, Leonardo, Nicolás Reyes, Matías y Nicolás Carpio. A ver, Clara tiene una colección de 348 lapiceros. Eso quiere decir que ha juntado muchos lapiceros y le salió 348. Pero la parte más trascendental es esta. Los azules son el quíntuple de rojos. A ver, primera parte. Vamos a asignar variables. ¿Qué variable le ponemos a los azules? A. Muy bien. La. ¿Y qué variable le ponemos a los rojos? La R, la R, la R. Sí. Ya, ahora, ¿cuál es el correcto? A. ¿Así o así? ¿Cuál está bien? ¿Arriba o abajo? La de abajo, la de abajo, la de abajo. La de abajo, la de abajo. A ver, levante la mano, los que está bien, el de arriba. No, quiero bajar la mano. Sí. No, de arriba, de arriba, de arriba. Dice, los azules son el quíntuple de los rojos. O sea que los azules son más grandes. ¿Sería el de arriba, pues? Sí. Ah. Ah, disculpe, profesor. Listo. Ahora, esta R está multiplicando. Ya sabemos. ¿A qué pasa? Es igual. A entre R. ¿Cuánto vale? Igual, entre 4, no entre 5, diré. Y ahora, falta una ecuación. ¿Qué ecuación falta? Rojo. Escucho, a ver. A trescientos, treinta y ocho, entre 6, es igual a cincuenta y ocho. A ver, a ver. Faltaba una ecuación. Azul más rojo, ¿cuánto vale? Trescientos cuarenta y ocho. Muy bien. ¿Y esta división cuánto vale? A ver. Primera pregunta. ¿Quién es el mayor, azul o rojo? Azul. Azul. ¿Y el menor? Rojo. Me están preguntando justo el rojo, que es el menor. El rojo es igual a trescientos cuarenta y ocho. ¿Entre cuánto? ¿Entre? Seis. Seis. ¿Y cuánto sale esa división? Cuenta y ocho. ¿Cuánto? Cuenta y ocho. Cincuenta y ocho. Muy bien. Entonces, ¿cuántos lapiceros rojos tienes? Así. Cincuenta y ocho. Oye, 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 y si quisiera los lapiceros azules, ¿cómo haría? Al revés. ¿Cómo haría? Multiplicando. ¿Cómo haría? Trescientos cuarenta y ocho. Treinta y trescientos cuarenta y ocho. Con cincuenta y ocho. Listo. Menos cincuenta y ocho. Doscientos noventa. Claro, muy bien. Siempre tenemos que leer la pregunta para saber. Y nos preguntan, ¿el mayor o el menor? Profesor. Te escucho. Va a preguntar sobre cómo el cinco se va, el seis. A ver, el cinco, ¿por qué se vuelve seis? Porque le suma uno. Muy bien. ¿Por qué se suma uno? Excelente. A ver, a ver. Vamos al problema doce. Ya que ya terminamos. Diría la trece. Levanten la mano los que han terminado, chicos. A ver. Le dan un like los que han terminado. Se puede dar like también. Una manito. Qué rico está mi cocker. Uy, provecho, provecho. Ay, me olvidé el micrófono. Vamos con la trece. A ver, ¿cómo haríamos la trece? No me puedo dar el abrazo. A ver, vamos a ver más rápido. A ver, Anita, ¿cuáles son las variables? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son las variables? Pan francés. F. Pan manteca. M. A ver, en una panadería producen el doble de pan francés. Pan francés. F. Eso quiere decir que el francés le gana la manteca. Dos M. Francés es el doble de la manteca. Dos M. Ahora, la francesa es el doble. ¿Y la división cuánto sale? Los dos tipos del pan producen mil cuatrocientos cuarenta y cuatro panes. Mil cuatrocientos cuarenta y cuatro. Mil cuatrocientos cuarenta, listo. Ahora resolvemos. ¿Quién es el menor? M. M. Manteca. ¿Cómo se calcula? Igual. Ciento cuarenta. Mil cuatrocientos cuarenta y cuarenta. Dividido entre dos. ¿Entre qué? ¿Qué? ¿Entre cuánto lo divido? Entre tres. Entre tres. Ah, ya. Entre tres. ¿Y cuánto sale eso? Me he emocionado. Me he emocionado. ¿Cuánto sale eso? La respuesta es, no sé. Cuatro. Cuatrocientos. Ochenta. Y ahora, ¿cómo calculo los panes franceses? ¿Señor? Lo mismo, pero... Efe, le resta. Ciento mil cuatrocientos cuarenta menos cuatrocientos ochenta. Mil cuatrocientos cuarenta menos cuatrocientos ochenta. Claro. ¿Y cuánto sale eso? La respuesta es, no sabemos la dice. Novecientos sesenta. Perfecto. No, pero yo le iba a decir. Claro, si te salió eso, te felicito. Sale novecientos sesenta. Muy bien. A mí sí me salió. Te preguntaba un pan francés. La respuesta es novecientos sesenta. Muy bien. Levanten la mano los que han terminado. Yo también. Ya levanté la mano, profesor. Perfecto. Perfecto. Profesor. Te escucho. Profesor. Dime. Ayer fue el cumple de Yerico. ¿Ah, sí? Sí. Yerico, ¿mi torta? Sí, profe. Otra, coronavirus. Cuánta, Yerico, fue el seis de mayo. Tú dijiste. Ya, pues, estamos seis. Ah, verdad, el miércoles. Ayer fue su cumpleaños. Oh, Derek. Torta del virus. ¿Qué? ¿Qué pasó? No te dije nada. Muy bien, muchachos. Si no lo feliciste, de todas maneras, un fuerte abrazo, chicos. Feliz cumpleaños. Ya cuando vengan, lo vean, me pasan su torta, ¿eh? Para comer. No se olviden que yo también quiero mi cumpleaños una torta bien grande, ¿eh? Delivery. Claro, con delivery. Con Uber. Globo, globo, globo. ¿Van a pedir globo, profesor? Con globo. Con globo, profesor. Globo, joradero. Vamos con la 14 para terminar. Uy, la, está fácil la 14, ¿ah? ¿Cuánto? A ver, la 16 y la 15. La edad de Rodrigo y la de su hijo, ¿cuánto suman? ¿Cuánto? 116. ¿Quién gana? Rodrigo, ¿cierto? Porque Rodrigo es su papá, pues. Sí. Pero Rodrigo es el triple de su hijo, dice Rodrigo. R, triple de su hijo. Llámale H. ¿Qué pasa con la H? Te escucho, ¿qué pasa con la H? Se baja. R. Y R dividido entre H. Pasa dividido. ¿Y a qué es igual? Es igual a 3. Muy bien. A 3. La suma de los dos, ¿cuánto vale? 116. ¿Y cómo se resuelve esta ecuación? Así, mira. ¿Cuánto tiene Rodrigo? A ver, primero. R igual. No, ten cuidado. Primero tienes que saber quién es el menor. El menor es su hijo. H. 116. ¿Entre cuánto? H. Ah, ya. Entre 3. Dí entre 4. Entre 4. 4. ¿Y cuánto sale eso? Eh... No sé, profesor. Luego de dividir, ¿qué sale? 29. 4. Ah, 29. Ajá. Ahora, profe. A mí no me están preguntando la edad de su hijo. ¿Qué me están preguntando, Angeli? ¿Cuánto años tiene Rodrigo? Rodrigo. ¿Y cómo te puede dar Rodrigo? R igual a 116 menos 29. Igual la respuesta sale ya. Muy bien. ¿Y eso cuánto sale? Sale... Eh... 90 y... No, 100... 98. ¡Ay! ¡87, profe! ¡87! ¡87 a años! Muy bien. Esa es la respuesta. ¡87 a años! A ver, avíseme. ¿Puedo avanzar ahí? Sí. Sí. Avanzamos. Ya para terminar, ya. Profesor, el examen... El examen lo van a dar en la tarde. ¡Ah! ¿Está claro? Ahí tengo el examen. Yo lo voy a... Y profe, si tengo tiempo, ¿lo voy a ahorita? Claro, pero ya van a tener su siguiente clase, así que no les recomiendo. Mejor tomen... Tomen lo más que la tarde. Ya. 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 Listo. Vamos al problema... ¿Terminemos todas las clases? Problema 15. Sí, el problema 15. En las 15 está fácil. La 16 vamos a hacer. A ver, la 16. No, la 16 no me ha echado. Esa es la 15, profesor. Ah, no. Ya, la 15, entonces. Digo, se va a derrober. Vamos con la 15. Dos caminos que transportan un total de 6.400 galones de combustible. Contiene el cuádruple de combustible que lleva a la otra. O sea, uno gana. Ajá. A. ¿Qué significa el cuádruple? Las jarras. ¿Qué significa el cuádruple? ¿Por 4 o por 5? Por 4. Por 4. A ver, aquí, ¿qué se hace? Dime, ¿qué hago? Dividido. A dividido entre B igual 4. Muy bien. Ahora, falta una ecuación. Y arriba. A más B. Igual, 6.400. Muy bien, muy bien. Excelente. Te felicito. Ahora resolvemos esto. Pero, ¿quién fue primero? El menor, no te olvides. ¿Quién es el menor? Sí, la B. La B. ¿Y cómo se hace? Igual, 6.400 dividido entre 5. Perfecto. ¿Y cuánto sale esto? Luego de dividirlo, te vas a dar cuenta que te sale 1.280. No te preocupes si te demoras dividiendo. Eso es normal. No te debes sentir mal. Más bien, lo que debes hacer es practicar más divisiones. ¿Está claro? 1.288, 80. 80, 80. Ahí está muy bien, muy bien. Está cerquita. Ahora, Yerico, ¿qué me estás preguntando? ¿Cuánto combustible? Cisterna más como combustible. Ah, el primerito que me salió, ¿es el menor o el mayor? Es el mayor, el mayor. Siempre, escúchame, siempre el primero que resolvemos es el menor. Como a mí me piden el mayor, hago un paso extra. ¿Cómo calculo el menor? 6.400 menos 1.280. ¿Y eso cuánto sale? Sale 5.000. 5.220. Uy, 5.120. Estaba cerquita, pero vale, vale, te felicito. Veo que estás trabajando. Sí. Muy bien, muy bien.